Vamos para ir a Grecia, no tenemos ofertas esta semana, pero vamos a conocer un poco más de la historia, de la rica historia de ese país. Vamos a hablar con Carlos Dalasta, que es un argentino que llegó a ese país en el 2005, se enamoró de ese país y allá está. Es licenciado en Artes Visuales, creador de una escuela de danza en Atenas, tanguero y muchas cosas más que nos va a contar. Carlos, acá Virginia y Fernando te saludan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, hola, ¿qué tal? Virginia y Fernando, un placer, ¿todo bien? Todo muy bien acá, estoy en la noche de Atenas en este momento, porque son las diez y media de la noche, así que desde acá les estoy hablando. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo es la noche de Atenas, ya que lo dijiste? ¿Qué se hace una noche en Atenas diez y media de la noche del viernes, por ejemplo? Muy bien, ¿qué se hace? Hoy, por ejemplo, recién pasamos, me encontré con una amiga y me decía, me encanta la magia de la noche, la movida que tiene Grecia. Tiene mucha vida, hay muchos músicos de la calle, o sea, consejeros, ¿no? Hay mucho, la gente sale porque acá trasnochan, o sea, trasnochan, le gusta salir a dar la vuelta, a comer, a cenar también, a cenar pero tipo diez hasta las once de la noche o a las doce. La cocina, imagínate que cierra a las doce de la noche, la cocina de los restaurantes, y eso es algo inédito para lo que es Europa. Claro, que son tempraneros. Claro, claro, claro. Entonces, solo eso ya significa que la gente le gusta salir a comer a las once y media, tranquilamente, pues. Y después, tampoco te cierran el restaurante. El restaurante continúa hasta las dos de la mañana, si es que hay gente, te lo dejan abierto, no es que... Se te paran al lado y te quieren sacar. Claro, claro. Como sí sucede en otras partes de Europa, ¿no? Más hacia Alemania y esas partes. Entonces, ahí sí. Carlos, hablábamos recién de la turismofobia, de varios destinos de Europa, básicamente, ciudades que están desbordadas de turistas. Y una de esas, que por lo menos nombrábamos, era Atenas. Esa sí es una ciudad, porque uno imagina, está siempre en el radar del viajero Atenas. Es una ciudad de mucho desborde de turistas, es tranquila. ¿Cómo es? Bueno, mira, últimamente se está escuchando eso. Hasta el momento no sucedía cosas por el estilo, que la gente se quede, como si sucede, por ejemplo, en Barcelona, o no, que como que hay movimientos hasta en contra de los turistas y cosas por el estilo. Claro. No, eso no sucedía. No sucedía. Pero, por ejemplo, hoy me encontré por primera vez. Mira, vi un cartel en la calle que decía, pronto les tendremos que pedir algo así. Por otro lado, pronto nos dirán que hagamos silencio, porque los turistas duermen. Claro. Como que ese es, claro, tanta la cantidad de turismo que hay, que vamos a tener que al final nosotros acomodarnos a su estilo de vida y nos van a empezar a cambiarnos. Como quejas en ese aspecto. Pero es algo que está un poquito molestando, está surgiendo, pero Grecia a su vez vive del turismo. Claro. Acá hay mucha, claro, entonces es como tirarse un tiro en el pie. Carlos, hace muchos años ya que estás en Grecia, te pregunto si antes de instalarte en Grecia, más o menos manejabas algo del idioma, o qué tan difícil es aprenderlo. Bueno, yo antes de venir, cuando yo vine en el 2005, yo no hablaba nada de griego, absolutamente nada de griego. Bueno, así que lo que aprendí, lo aprendí porque me senté con, así como con un manual. Me acuerdo que en el 2005 no había YouTube, no había mucho internet, no había tanta tecnología como la hay ahora. Entonces me ponía un CD y manual y empecé a repetir palabras con unos mates. Cada mañana me había puesto como una hora y media a sentarme y eso, repetir, repetir. Y así fue de a poco. El cerebro me daba cuenta que esa es una muy buena forma de aprender desde la constancia. Repetir y sabiendo que no estás entendiendo nada, pero al otro día algo sucede en el cerebro que empieza a entender palabritas por acá, por allá, por allá. Y cuando pasó un mes, dos meses, o al año, yo empecé como a hablar, al año, pero me costó. Y hubo momentos de impotencia, claro que sí, de tirar el manual. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es eso? Porque es difícil. Además, lo bueno, hay algo interesante que el griego tiene muchas palabras. Nosotros hablamos griego. Ustedes hablan griego. ¿Saben eso? ¿Vos hablás griego? Ustedes dos, por ejemplo. Si quieren vamos a hacer un desafío. A ver. A ver si entienden algo, ¿sí? A ver. Bueno, ahí vamos. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, democratía, biología, arquitectóniquí, politiquí, economía, ecología, filosofía, astronomía, teatro, taxímetro, kinematógrafos. Todas esas son palabras que un griego casi, ahora estaría al inalado en mí escuchando, entendería perfectamente porque son palabras griegas. Bueno, sí que armamos un currículum y le metemos que conocimiento básico de griego podemos poner. Y de alguna manera, sí, de alguna manera hablan. Eso yo me quedo asombrado. Porque cuando hablo con gente hispanoparlante se los digo y se queda súper asombrado. Claro, claro. O egocentrismo, por ejemplo, que es egocentrismo. Mirá. Ego, ¿cómo digo yo en griego? Digo ego. Entonces, ahí ya hay una palabra también muy clara. Sí, sí, pero podrían poner en el currículum, podrían empezar a agregarlo. Carlos, se habla mucho del fenómeno Grecia o de la transformación de la metamorfosis griega. Porque, bueno, vos aprovecho porque hace muchos años que estás ahí, pero Grecia pasó una crisis muy fuerte. De hecho, se la compara siempre con Argentina, por el rol del FMI, etcétera, etcétera, que no vamos a entrar en detalles, pero digo, ¿cómo fue esa crisis griega con mucha desocupación? ¿Y cómo es el, porque atravesaste todo ese proceso, cómo es el país en la actualidad? Digo, ¿se recuperó totalmente? ¿Es pujante? ¿Es un país que recibe no solo turistas, sino gente que lo busca para vivir? Claro. Bueno, la crisis griega fue muy fuerte, muy, muy fuerte, porque, claro, las griegas estaban tan endeudadas y empezaron a... Eso causó que cierren muchos negocios. Realmente era increíble la cantidad de negocios cerrados que había. Y, bueno, afectó mucho, ¿no? Mucha gente también se quedó desocupada. Fue un cambio tremendo. Yo viniendo, yo había pasado de la crisis del 2001 en Argentina, así que como que yo no me asustaba de mí, claro, tanto. Ya uno viene con el cuero más, ¿cómo decir? Curtido. Aguantado, ¿no? Curtido, exactamente. Entonces, para mí no era tanto preocupante, pero ellos no estaban acostumbrados. Después también había el tema del corralito, que iban a cerrar los bancos. Hubo una especie de corralito, pero no se sabía si se iban a quedar con los depósitos y demás. Y, bueno, yo ya previendo todo eso, me iba tomando mis recaudos con mucha anterioridad. Pero, de todas maneras, tampoco tenía mucho dinero. Así que, no importa. Pero así había un sentimiento de caos total, ¿no? Como el fin del mundo. Bueno, pero, sin embargo, hoy podemos decir, y pasaron los años y se fue estabilizando. Y está mucho mejor ahora, mucho, mucho mejor. Ya pasó ese momento, casi que no hay rastros de esa crisis. Y la gente está viniendo, claro, viene mucho a quedarse. Es que viene a quedarse, le gusta, le gusta. Y hasta muchos me dicen, muchas veces, muchos extranjeros, como que le gustaría quedarse, ¿no? Como capaz, porque uno simplemente es una expresión de deseo, pero realmente es una ciudad, o es una cultura muy parecida, aunque parezca extraño, muy parecida a la Argentina. En cuanto a lo amistoso, a la cercanía, a lo humano, la gente le gusta vivir el presente, compartir, te abre las puertas. O sea, hay muchas cosas que tenemos en común y una hospitalidad que es diferente a la que se encuentra más desde el norte de Europa. Entonces, la gente muchas veces piensa en vivir, sí, vienen, están viniendo mucha gente que se instala. Y otra cosa también importante, además de esto que tiene que ver con la hospitalidad, es que el clima, el clima es muy lindo, porque piensen que estamos, Ateras es la capital europea más soleada de todas. Eso significa que el 90% de los días es soleado, despejado, el 90%. O sea, subida prácticamente no hay, perdón, no hay en verano, en verano prácticamente no hay, por tres o cuatro meses, quizás dos veces, pero es un... O sea, y el invierno es muy lindo también, porque al haber sol, se hace todo mucho más agradable. Entonces no hay tanto frío. Carlos, ¿y qué tan difícil es, por ejemplo, en tu caso, para un argentino, el tema papeles para instalarse a vivir? No sé si para otros, bueno, europeos será fácil, seguramente, pero digo, para un argentino es muy complicado vivir, digo, también tener un trabajo. Claro. Bueno, el tema de los papeles, yo tengo la fortuna de tener la nacionalidad italiana, entonces prácticamente con eso me muevo. O sea, soy, tengo, hay que decir, argentino, italiano. Claro. Pero, pero si no tenés, tenés que, acá hay muchos trabajos, sí se están tomando, están tomando trabajos de call center para gente que, así, atender los teléfonos y hablar en, dar un servicio en español. Perdón, eso hay, hay mucho. No son bien pagos. Claro, porque no tienen papeles, claro. Pero es una forma, claro, pero es una forma de que tienen un contrato de trabajo y a partir de ahí yo creo que uno puede después aspirar a encontrar algo mejor. Me parece que es una muy buena forma, como si ustedes están buscando un primer trabajo o tener un contrato de trabajo para poder quedarse, creo que es una, una, una de las formas más fáciles. Después, no, eso es lo más importante, sacar los papeles, no sé, no sé cómo sale. Yo me estoy moviendo más que nada con eso. El otro día me mandó un amigo, me preguntó sobre ese tema y le dije exactamente lo mismo. No hay una, no siento que hay una gran dificultad que te pueden deportar y ese tipo de cosas, pero creo que uno podría, en el caso de que no tiene papeles, o sea, si uno tiene una visa por tres meses, creo que en esos tres meses hay que buscar un trabajo y a partir de ahí creo, tengo la sensación, estoy 100% seguro, pero que se extendería la visa por trabajo ya podés estar, podés estar un año quizás. Carlos, ¿y pasa ahí en Atenas como en otros países de Europa que para, digamos, poder sostener los valores de necesitas alquilar lejos del centro para más o menos poder, que te alcance el sueldo para pagar los alquileres, o no es tan inaccesible? Bueno, no, eso, o sea, eso está muy, muy bueno. Hasta hace unos cinco años era muy fácil vivir en el centro, pagar muy poco alquiler, muy poco alquiler, y prácticamente como que ir caminando, no, no hacía falta vivir lejos, no. Pero, ¿qué pasó? También hace poco, ahora últimamente hay muchos Airbnb, y eso está cambiando, al haber turismo, ese tipo de casas, bueno, todo se encarece más hacia el centro, y se está convirtiendo como más en esas ciudades más europeas, como Francia, otras grandes ciudades, en las cuales uno debe vivir más alejado y constantemente, capaz que eres una hora de viaje, ¿no? Pero bueno, no en ese extremo. Yo creo que todavía, aún hoy, aún hoy, se conserva esta cosa de que vivís en el centro, vivís y no hace falta moverte por mucho tiempo, digamos, en transporte público. Podés ir en bicicleta, creo que, por ejemplo, podés pagar un alquiler muy bajo, y con una bicicleta te moves perfectamente, y capaz en diez minutos estás en el centro. Estamos hablando con Carlos Dalasta, que llegó a Grecia en el 2005, es, Carlos, vos sos licenciado en Artes Visuales, y sos, además, creaste ahí una escuela de danzas, ¿no? ¿No? Bailan tango, nada, quería preguntarte por eso, si es con gente local que haces ese trabajo, o con turistas que llegan hasta Atenas, contanos un poquito de eso. Claro, bueno, lo hago con gente local. Muchas veces uno dice turistas, ¿no? Pero turistas sería el griego que va a Buenos Aires, pero el griego que está acá es el local. Claro. Y hay una gran cantidad de gente que baila tango, griegos, que ya lo ven como propio, nunca totalmente, obviamente siempre con respeto que es nuestro, pero lo viven, quizás hace diez años que lo están bailando, y ya empiezan a experimentar, a experimentar más pasos, es como que lo ven muy, muy propio. Eso me gusta, y algo también muy interesante es que gente joven, a diferencia de otros países de Europa, donde hay gente de mayor edad, acá hay mucha juventud, de unos 20, 30 años, o menos, o menos. Entonces se va formando una cultura con el paso del tiempo de gente que baila tango, una gran comunidad, les apasiona la música, las orquestas de Buenos Aires están muy en sintonía con la orquesta de Buenos Aires, y así que mientras Argentina o mientras Buenos Aires siga produciendo más música, orquestas nuevas y demás, eso retroalimenta a toda la escena local. Por ejemplo, hoy justamente un amigo me mandó una orquesta muy buena de tango, gente joven, se llama Dono San Osvaldo, como por Osvaldo Puliese, y yo le manifesté mi deseo de traerlo. Y así sucede con muchas orquestas, que uno desearía que estén acá. Ahora, mientras Argentina o Buenos Aires, la capital, siga habiendo mucho tango ahí, eso refuerza, yo creo, a todo el mundo, le viene bien a todo el mundo. Así que, y tenés un vínculo también ahí con el tango, escribiste un libro, ¿no? También. Sí. Sí, o sea, la... Sí, sí, sí. ¿Qué está en griego el libro o es en castellano? Bueno, yo escribo un libro, por muchos años lo fui haciendo, lo fui desarrollando, se llama, está en castellano, o sea, hay tres versiones, una en español, otra en griego y otra en inglés. Se llama The Tango Book, como en inglés, The Tango Book. Lo puse de esa forma porque es algo muy entendible para todos, acá además habla mucho inglés, entonces quería algo que sea elegible por todos e internacionalmente lo puedan localizar fácilmente, así que lo puse sin nombre. Se consigue en Amazon, y eso está buenísimo porque se puede venderlo a toda parte del mundo, capaz alguien de Australia lo compra o de cualquier parte, es un buen sistema ese, el Amazon, muy, muy bueno, muy práctico, una vez que subiste el Acheo ya se va distribuyendo, y eso es un libro que habla sobre la historia del tango, la milonga, pero mucho más, más que nada, está enfocado a la danza, y como es un libro en el cual se reúnen, nunca será posible reunir totalmente todos los pasos del tango, toda la figura, porque el tango es algo infinito, que pertenece a la creación humana, en constante desarrollo, pero sí hice un intento muy profundo, muy serio, de agrupar de tal manera que uno pueda ver, decirlo en el libro, tener contacto con la mayoría de los pasos, el lenguaje de la danza, y poder también descifrar, o sea, crear más pasos, como desarrollar, de una forma lo más simple posible, poder ser creador de pasos, y conocedor de la mayoría de los pasos, porque algo que sucede en el tango, es que a veces uno aprende pasos o figuras, y quedan ahí, después aprendes otra cosa más, y que te la vas olvidando, eso pasa mucho a los que bailan tango, en muchos años, que capaz no te acordás, el pasito que te enseñaron hace 10 años, algún viejo mironguero, o quizá tampoco te acordás, alguna figura, algún elemento, bueno, en este libro, al menos una vez que lo aprendés, ya lo volvés ahí, tenés un manual de referencia constante, y eso es importante, porque significa que no se pierde el conocimiento, cuando ya está escrito, significa que estás en un nivel que podés volver, y volver a revisarlo, y crecer en eso, como un abecedario. Sí, sí, de generación en generación, va pasando ese conocimiento. Exactamente, sí, no se va perdiendo. Así que ese es mi aporte al tango, mi humilde aporte, este increíble mundo del tango, en varios idiomas, que la verdad sí que tiene mucha repercusión acá, en Grecia, la gente le gusta mucho, y se ven también en librerías, y demás, más que nada estoy como empujando en el ámbito local, pero también, como dije recién, está en otros idiomas. Carlos, en casi 20 años, ¿qué hace que estás ahí? ¿Qué hábitos de los griegos te sumaste? No sé, digo, romper platos, ¿está dentro de esas cosas, o no? Bueno, romper platos, lo que pasa es que, es muy buena tu pregunta, eso quedó prohibido prácticamente. Ah, no me digas. Sí, 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 lo que pasa es que eso tenía un significado muy preciso, en los casamientos, cuando la gente se estaba casando, se tiraban los platos, y de esa manera se dejaba, como quien dice, la tontería, los conflictos, atrás, todo lo malo, lo negativo, quedó atrás, y cuando se rompían esos platos, significaba justamente... Como empezar de nuevo, claro. Exactamente, y lo que pasa, lo hacen acá, son muy apasionados, muy apasionados, entonces lo tiraban, con fuerza, y al que pasaba, se astillaban, y muchas veces se sacaban ojos, se hacía, claro, se accidentaban, cambiaban. Entonces, en medio de la fiesta, tenía que venir la ambulancia, y todo, así que por eso se empezó, como a disminuir, o a prácticamente, casi prohibir, ya hoy en día, no se hace, es muy extraño que alguien lo haga, lo que se cambió, es por tirar flores al suelo, así que esa es una costumbre, más sana, digamos, menos peligrosa. menos peligrosa. Claro, claro, Carlos, quería preguntarte también, porque, digamos, me contabas que en el verano, aprovechabas y hacías tours con turistas, también, ¿no? Contanos brevemente, obviamente, cuáles son los puntos principales, porque uno imagina Atenas, y por las fotos, tenés dos o tres lugares, que decís, quiero ir acá y acá, ¿qué no deberíamos perdernos en una visita en la ciudad? Bueno, lo indispensable es ir a la Acrópolis, ese es el punto principal, porque estás en el, en el, ¿cómo es? en la cuna del pensamiento occidental, así que como que ahí, de ahí surge todo, el kilómetro cero de Occidente, del pensamiento occidental, está ahí. Segundo, el museo de la Acrópolis, ya que vas a uno, tenés que ir al otro, que está al lado, es moderno, es muy lindo, muy fácil, de ver, uno de los diez mejores museos del mundo, en este momento, es excelente, la verdad que, siempre que voy, me inspira más y más, y después, el tercer lugar, tenés que meterte en el ágora antiguo, el ágora, es el lugar donde se encontraban los filósofos, a discutir, sobre pensamiento, sobre religión, política, economía, ciencias, pensadores, más que nada, y ahí surge todo, entonces tenés que ir al ágora, porque hay dos, uno romano, y uno griego, tenés que ir al griego, y especialmente dentro del ágora, tenés que ver el templo de Festus, que es el templo, el mejor estado de conservación que existe hoy en día en Atenas, es como que un camino, de alguna manera, viendo eso, te trasladás a otra época, te trasladás al siglo V a.C., sentís ahí los mármoles, las métopas, o sea, los frentes, muy bien conservados, así que esos son tres lugares que no hay que perder. Imperdible, y por fuera de Atenas, porque, digo, uno, hablábamos Santorini, recién también, pero como un lugar muy, muy explotado, digo, claro, ¿qué lugar dirías, tenés que ir y este no, porque está sobrevaluado, o tiene mucha prensa, digo, para, un consejo para no perdernos, si vamos tres, cuatro días a Grecia, nos ahorrás a un lugar donde no hay que ir, a ver, ¿qué me recomiendas? Bueno, a ver, primero, de los sitios arqueológicos que no tenés que ver en Atenas, yo te digo, ¿andá el Liceo de Aristóteles? No, porque si bien tiene un lindo nombre, no hay nada para ver en la escampada, así que ese lugar, no vamos a, ese no, el Liceo de Aristóteles no, pero entre las islas, claro, la gente va mucho a Santorini, pero es como ir a verla, cuando vas a ver una postal, una linda postal, pero un poco le falta vida, hay mucho turismo ahí, y se pierde lo auténtico para él, pero no deja de ser muy hermoso, ¿sí? Santorini, o sea, ahí te dije un poco lo mal y lo bueno, sí, está bien, después, ¿no? en cambio, después también tenés el, como es Míconos, Míconos, si querés fiesta, anda, si querés paz, no vayas, porque hay demasiada gente, claro, hay una isla muy linda, muy linda, que se llama, se llama Cufonicia, o Cufonicia, ahí te recomiendo que vayas, vayas ahí, y embarquitos, cuises a la otra, en el mundo marketing a eso, ¿ves? No lo teníamos. Sí, Cufonicia, y miren los colores, google, no sé, miren los colores, turquesa del agua, es increíble, parecería que flotan, los barquitos, no sé, en una nube, no sé, es muy linda, muy chiquita, otra, se nos va terminando el programa, pero te quiero, quiero más preguntas, si no te vamos a llamar en otro momento, pero el tema de la gastronomía, que también, ¿qué se come? Claro, es un tema, ¿no? El que viaja, quiere probar platos típicos, ¿qué quiere? Bueno, moussacá, probate el moussacá, ese es el puesto número uno, ¿qué es eso? Como un canelón, ¿no? ¿Qué es? No. Sí, de alguna manera, de alguna manera, a ver, tiene, como un pastel de papas, sería más que nada, tiene berenjena, carne picada, bechamel, arriba, tiene papas también, un poco hacia abajo, es una especie de pastel de papas, yo creo, pero pastel de papas, más que de papas, sería de berenjena, así que está metido, bien, eso es, sí, y después también, no tenés que dejar de probar, la salsa tzatziki, que es a base de sucuri, Diego, ajo y pepinos, esas son cosas muy buenas, después, los tomates rellenos, también, de verano, y hay una cosa, que esto, me vas a agradecer, es el queso feta frito, con miel, y sésamo, el queso feta, porque acá son, feta adictos, pero frito, con miel, y sésamo, es una delicia, a priori, no me parece tentador, pero es como todo, hay que acostumbrar el paladar, ¿no? Sí, a mí me gusta, y quizás sea una de las cosas que incorporé, no sé, y acá como gustos, cambiaron, el otro día, igual recomiendo, entiendo lo que decís, porque vino mi hermana, que me voy a comer, eso exactamente, y me dijo, ay, ¿qué es esto? ¿Posteres? Me dijo, así que, entiendo lo que decís. Escuchame, la última de mi parte, porque si nos termina el horario, yerba, ¿conseguís? ¿O no tomás mate? Excelente pregunta, la yerba, no, tomo cada día mate, claro, sí, sí, propaganda, no voy a hacer, pero no, o sí, no sé. nombrala, nombrala, sí, ¿cuál se consigue allá? Sí, bueno, acá se consigue a Rosamonte, se consigue, sí, y después, estaba, porque ahora ya no, Cruz de Malta, esas eran dos, y después, claro, porque, pero no es que los griegos tomen mate, es que los sirios toman mate, porque hace 100 años, fueron muchos sirios libaneses, Argentina, y se volvieron, hace 100 años, y llevaron el mate, yo tengo un gran amigo sirio, que estaba viviendo acá, en Atenas, y él era gran tomador de mate, gran tomador de mate, tenemos que contactar a tu amigo sirio, para que nos cuente del mate, sí, sí, puede ser, aunque no a la española, y Carlos, dulce de leche, alfajores, esas cosas, digo, que de acá, carne, ¿se consigue, o es complicado? bueno, la, no, la carne, se conseguía, no sé por qué razón, ahora no la están buscando, hace ya varios años, pero, tiene una fama tremenda, Argentina, se conoce por la carne, claro, carne y el fútbol, ¿no? y después, alfajores, alfajores y dulce de leche, es muy difícil, muy difícil, yo lo traigo de gente que me lo, claro, me viene de viaje allá, contrabando, contrabando argentino, contrabando, sí, 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 total, total, pero tengo, lo que sí hay, es helado de dulce de leche, ah, mirá vos, acá hay, hay bastante, bastante, se dice helado de Argentina, eso es decir, bien, sí, en cadenas importantes, además de heladerías importantes, está bien, Carlos, te pasamos, por todos los temas, nos quedan mucho más, seguramente, en algún otro momento, te volveremos a molestar, para charlar, te agradecemos muchísimo estos minutos, invitamos a la gente, si llega a ir a Atenas, ahí, arroba danzarín, guión bajo Aten, es, sí, no, sí, sí, que me busquen en argentino en Grecia, tanto en Instagram, como en Facebook, exacto, argentino, uno solo, sí, argentino en Grecia, es argentino guión, bajo en, guión bajo Grecia, digo para, y ahí te pueden buscar, por la Academia de Baile, y también por los tours, ¿no? Sí, y por el libro, todo, también, también, sí, sí, muy bien, Carlos, de tango, muchísimas, muchísimas gracias, mucha suerte, y a disfrutar de, de la noche ahora, de, 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 de Atenas, muchas gracias a ustedes, un placer, cuando quieran, estoy acá, dale, un beso grande, que sigas bien, abrazo, un beso, chao, chao, bien, ahí pasaba, Carlos Dalasta, que sigas bien,